Buenos días, amigos y amigas de Primera Europea. De nuevo aquí en Bruselas, en el Parlamento Europeo, en vuestro Parlamento. En unas semanas que han sido bastante tranquilas. La actividad cotidiana del Parlamento, las comisiones, las reuniones, los grupos que vienen a visitarnos. Y me gustaría destacar un par de cosas para que veáis más o menos la actividad que realizamos aquí. La semana pasada votamos en la Comisión de Agricultura un informe muy importante. Un informe sobre la clonación de los animales. Y la voluntad del Parlamento Europeo ha sido muy clara. Que se prohíba totalmente la clonación de animales que tengan como destino la alimentación humana. Recordad eso que algunas veces he comentado. Cuestiones que se debaten aquí en este Parlamento que parece tan lejano. Y que luego acaban reflejándose en el plato que tenemos en la mesa, en nuestra mesa cada día. Pues bueno, hubo una mayoría aplastante en contra de que se utilicen animales clonados para la alimentación humana. Y que también se prohíba la importación de esa carne que pueda haber tenido también un origen en animales clonados. La trazabilidad, es decir, que se detecte de dónde procede la carne que nosotros podemos tomar como alimentación. Y que si se detecta que viene algún animal clonado se prohíba su entrada en la Unión Europea. Algo realmente muy importante que desde los Verdes, Alianza Libre Europea, estábamos apoyando. Y por eso estamos contentos con la decisión del Parlamento. Ahora esa decisión se lanza a la Comisión Europea que será quien deberá tomar medidas en el tema. Y esperemos que haga caso a este Parlamento que como sabéis es la voz de la ciudadanía europea. Y otra noticia que creo que es importante, ya la habréis leído en los medios de comunicación, pero bueno, es importante señalarla. Finalmente, Marine Le Pen, la representante del Frente Nacional francés, ha conseguido su objetivo. Y ya tiene un grupo parlamentario estructurado aquí en el Parlamento. Se llama la Europa de las Naciones y las Libertades. Bueno, de algunas naciones y algunas libertades como la entiende el Frente Nacional, naturalmente. Para nosotros es una noticia bastante negativa porque quiere decir que la extrema derecha se ha conseguido organizar con elementos de la Liga Nord, el partido italiano, con algunos parlamentarios que provenían del UKIP, del Partido Independentista del Reino Unido. Han conseguido el mínimo de diputados y de nacionalidades para tener ese grupo organizado de la extrema derecha aquí, dentro del Parlamento Europeo. Un Parlamento que en esta legislatura se balancea, se deja caer hacia la derecha más que nunca en su historia. No es una buena noticia, tendremos esa oposición organizada y con mayores recursos por parte del Parlamento, pero bueno, estaremos aquí para combatir la xenofobia, el racismo, a favor de la libertad y la justicia social, como siempre hemos hecho.